Estas deliciosas rosquillas de naranja en unos minutos y quedan riquísimas. Tenéis que probarlas. 100 mililitros de aceite de girasol, piel de limón, piel de naranja y media cucharadita de anís en grano. A fuego medio, 3 minutos. Cuela el aceite y espera a que se enfríe. Dos huevos grandes, una cucharadita rasa de sal. 100 gramos de azúcar. La ralladura de la piel de una naranja. La ralladura de la piel de un limón. Tres cucharadas de leche. Cuatro cucharadas de zumo de naranja. El aceite frío. 400 gramos de harina de trigo. Y 15 gramos de polvo de hornear. Mezcla con una espátula. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico 20 minutos. Unta tu mesa de trabajo con aceite y forma bolitas más o menos del mismo tamaño. Una bolita encima de otra y presiona con los dedos. Haz un agujero en el centro. Tienes que freírlas en aceite caliente. He puesto el fuego al 7. Ponlas encima de papel absorbente. Y pásalas por azúcar. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!